Bien en el corazón de las montañas de San José de Ocoa se encuentra Café Samir. Yo tengo el placer en este momento de compartir con Samuel, quien es su propietario. Samuel, muchísimas gracias por recibirnos. Yo quisiera que tú me hablaras, porque tú tienes más de tres décadas produciendo café en República Dominicana. Y quiero que me hagas la historia de cómo tú llegaste aquí y cómo comenzaste a producir. Así es. La empresa Café Samir comienza en 1988, cuando mi papá decidió emigrar desde Suiza a República Dominicana y comenzó a establecerse aquí, en estas lomas, en estas montañas de San José de Ocoa, precisamente en Arroyo Prieto, que es el municipio de Rancho Arriba. Tenemos actualmente una finca de 1.500 tareas de café, plenamente en producción, y nos dedicamos a la producción, exportación, torrefacción de café de calidad. ¿Qué tan importante para ti es el cuidado ecológico para tus producciones? Sí, tenemos un sendero de café donde damos tour a visitantes que desean conocer el producto de café y todo el proceso del beneficiado y torrefacción del café. También dentro de la finca hacemos guías y el agua es importante, vital para toda la producción, también para el cultivo de café. En estas lomas, en estas montañas es donde se produce el café, sobre todo la producción de café es un generador de agua, porque el café se produce en la montaña, donde nacen los ríos, la mayoría de los ríos y arroyos, y es un productor de agua, el café mayormente crece bajo sombra, o sea que tanto los árboles de sombra como el mismo café generan mucha agua. Por suerte, estamos en una zona donde hay una amplia pluviometría, o sea, aquí ronda entre los 1.800 y 2.000 milímetros, bien distribuido durante todo el año. Ok, entonces, para ti es sumamente importante que pueda seguir funcionando esto del ecosistema, porque no solamente para ti producir, sino también para todas las personas que trabajan contigo, ¿cuántas personas trabajan acá en tu fábrica? Fijo, durante todo el año tengo 25 personas fijo, y en época de cosecha se suman 100 a 150 empleados más solamente para la recolección del fruto del café. O sea que esto es una industria que también proporciona muchos empleos a las personas que viven a los alrededores. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, yo les invito a todas las personas que estén interesadas en conocer el Sendero del Café también, que Café Samir tiene aquí una finca bellísima donde ustedes pueden venir a verla. Gracias, amor. Gracias a ustedes.